¡Eres electivos para los directivos! ¡Caixada por los públicos de galera! Os queda nuestro diario Es significativo que a dirección de la empresa fale de recortar los salarios entre un 4 y un 20% y nos queremos lembrar que en el mes de octubre de 2010 a dirección, alta dirección de Nueva Galicia Banco en aquel momento eran a dirección de Caixa Galicia y de Caixa Nova se subieron sus salarios un 20% pasando a FISO o salario variable y que ahora nos digan que en esa propuesta de baisada de salarios curiosamente le se baisan un 20% cuando en los peores dos casos se quedarían con salarios que tiran los 2010 ¡Recorte salarial! ¡Mala patronal! ¡Recorte salarial! ¡Mala patronal! ¡Recorte salarial! ¡Mala patronal! ¡Recorte salarial! ¡Mala patronal! ¡Volga! 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 ¡Volga será! ¡Volga! 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 ¡Volga será! ¡Volga! ¡Volga será! ¡Volga! ¡Volga!